Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vamos para La Paja Pregunta. La Paja Pregunta. La Paja Pregunta. Pregunta. Pregunta preguntando. Usted pregunta y uno le responde. Jesús. Vamos con La Paja de Luis Castro. Luis, con La Paja. La Paja de Luis Castro. La Paja de Luis Castro. Dice. Hola, Paja. Hola, Pajeres. Tengo una pregunta. Mejor la leo yo. Tengo una pregunta, Pajera, que espero que su sabiduría pueda responder. ¿Cómo sabemos que la persona que inventó el reloj puso la obra correcta? ¿Qué está haciendo este cantante karaoke de Sabina? ¿Qué estás haciendo, May? Nada, May. ¿Estás haciendo arte visual? En un hijo de puta podcast, May. Sí. Ah, ok. Era mientras estaba... No, es que la paja... Estaba dramatizando la paja de Luis Castro. Entonces, hermano... Yo no quiero saber cómo es la paja de Luis Castro. Y después escribe con la paja de él. Sí. Ok. ¿Cómo sabemos que la persona que inventó el reloj puso la obra correcta? Wow. 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 ¿Qué pasa si en realidad la noche es la mañana y la mañana la noche? Sí. Esa mierda sonó como canción de Silvio Rodríguez, May. Cuando estaba empezando su carrera con Pablo Milanetti. Está bien, May. Yo hubiera dicho Arjona, pero quiere decir que está un poco mejor calidad. ¿Qué pasa si en realidad la noche es la mañana y la mañana es la noche? ¿No creen que esta persona pudo haber puesto la hora equivocada? Y siempre hemos estado perdidos en el tiempo. Ok. Primero, Luis, este... ¿Quién es su dealer? Porque hay una seca y si usted está consiguiendo de eso... Yo necesito de eso. Sí. Necesitamos de... Eso yo creo que ya es ácido, May. Pero tiene válida la pregunta porque es... ¿A quién se le ocurrió decir son las ocho? Vea, yo lo que digo es que el maestro que inventó el reloj evidentemente sabía la obra porque era un relojero. Es un relojero. El maestro está inventando el reloj. Es un relojero. Y puta, si usted va a ser relojero, lo mínimo que tiene que saber es la puta hora, weón. Usted sabe ser relojero. ¿Usted qué está? ¿A qué se dedica? Me diga, May. Yo soy relojero. Relojero. ¿Qué hora es? Es pañazo. Sí, pero el origen, el origen. El primer relojero de la historia. Sí, el primer... Exacto. Imagínese, el primer relojero de la historia tiene que saber la hora. No, el primer relojero de la historia se inventó la hora. Inventó la hora. Inventó la hora. Era que le da la puta gana. Porque Dios no inventó la hora. Dios inventó los días. Dios dijo, al séptimo día, descanso. Ajá. Pero no dijo, ¿a qué hora volvés a bretear? Sí. Porque en teoría Dios dijo, voy a trabajar seis días haciendo toda la tierra y la humanidad y el hombre. Ajá. Y las serpientes y las manzanas. Ajá. Y Eva. En ese orden, creo, ¿verdad? Porque Dios hizo a la mujer de último, sí, último, 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 último. ¿Vos te acordás que hay dos hechos que hemos establecido una y otra vez? Que es, vos vivís en Santo Domingo y yo soy ateo. Sí. Y yo me pongo a preguntar varas de... Exacto. O sea, no, yo sé. Bueno. Dios no inventó nada. Para explicarte. Digamos que el Antiguo Testamento dice, el Génesis dice, creó todo y al séptimo día descansó. Descansó. Porque Dios se cansó. Sí. ¿Verdad? Pero creó todo, incluye a los relojeros. Sí, pero en algún momento tenía que volver a bretear. Porque si descansó al séptimo, al octavo, ¿qué hizo? ¿Descansó? No, porque está descansando al séptimo. Ah, bueno, sí, al octavo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo en el octavo? ¿A los relojeros? No sé. Tuvo que haber sido porque, o sea, es como que usted agarre y haga un montón de varas y después, mae, ustedes ajusten los detalles. Mae, yo creo que cuando... Mae, entonces ahí fue donde salieron los relojeros, salieron las personas que, que, y mae, ¿qué es esto, mae? Vamos a tener que arreglar esto, mae. Los que inventaron todo. La gente que inventó todo. Ya sé. Cuando la serpiente tenta a Eva y Eva le dice a Adán que hay que comerse la fruta prohibida. Ahí es cuando Dios dijo, ¡ah, me desobedecieron! ¿Cuándo fue eso? Y ya sacó la hora. Me desobedecieron a las dos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? A partir de ahora corre otro día, digamos, no sé. Mae puso el CRI ahí. Hay un antes y un después, cuando me hacían caso y cuando no. Va a ser la hora en que me desobedecieron. La hora en la que me desobedecieron. Vale, ahí por accidente. Exacto. ¿Dónde está el relojero? ¡Pum! Márquese esa mierda ahí mismo. O sea, básicamente la hora es por eso. Espero que hayamos respondido tu pregunta, Don Luis. Igual esta pregunta a vos te fascinaría porque de esa manera, si podemos establecerte que no hay manera de decir cuándo es la hora correcta, te queda perfecto a vos para llegar tarde a todo lado sin tener que disculparte nunca más. ¿Verdad? Eso te queda bien. Dice Jorge Obando, que Jorge Obando se ha resentido durante varios años, varios meses, de hecho, porque dice que no le leemos nunca nada. Ah. Ha escrito varias veces y dice, es la tercera, quinta, séptima, octava vez que les escribo. ¿Qué es? ¿Que les caigo mal? ¡Me putas! No, es que Medina habla mucho. No, no, es que también la noticia puede ser interesante. Digo, perdón, la pregunta tal vez no era tan interesante, no se le podía sacar. Ah, es que Medina piensa que no sos interesante. Ay, qué ganas de ganarme. Te estoy diciendo que esté más de Guanacaste, güey. Significa que... Tenemos dos personas de Guanacaste. Hoy, aquí, tenemos dos personas de Guanacaste. Yo sé porque llenaron el formulario. Y podría ser árabe. Una de esas personas es Irene. ¿Dónde está Irene? Bueno, ¿dónde está Irene? Por ahí, una de ellas es Irene y la otra no me acuerdo. Pero hay dos personas de Guanacaste. Ok. Saludos, saludos. Digo, saludes. Saludes. Ah, Jorge. Ese es el otro de Guanacaste. Vea, habían dos personas. Jorge. ¿Cuántos árabes? Perdón, guanacastecos hay. Hay gente, hay árabes ahí en tu casa, Jorge. Estoy seguro que hay, madre. Lo que pasa es que obviamente no... Ah, ¿ves? Ahí está, madre. Espero que eso no haya sido... Espero que eso no haya sido un código clave para decir, este, ahora... Ejecútese. Ejecute el plan. Ejecute la orden 6-6. ¿Cuál es la orden de Palpatine? Cuando Palpatine manda a ejecutar a todos los Jedi's, la orden 66. 6-6 contra los Jedi's, 67 y la contra Palpatine. Uy, puta. 66 contra los Jedi's, 67 y la contra Palpatine. Ok, ok. Gracias. Gracias, Arturo. Dice, el formulario de Pérez ahora recolecta datos de los pájeres como si fuera la OPAT. No, pero eso no fue mi culpa. De hecho... Era que necesitaba esos 10.000 colones. La gente de eso por ti es rojo, madre. Muchos de los que se emputaron con el formulario de la OPAT le llenan a uno toda esa vara como si nada. Yo no... Ay, tengo todos los datos que quiero. Sí. Que mentira, ¿yo para qué voy a usar esos datos? Yo los uso pero para perfilar a nuestros pájeres, madre. Perfilarlos, claro. Sí, perfilarlos. Venga para perfilarle las manos. Bueno, lee la carta de Jorge. Jorge Obando dice, una vez leí una revista muy interesante. En una revista muy interesante. En una revista. Hay una revista que se llama Muy Interesante. Sí, 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 claro. Yo estaba afiliado a esa en mis años mozos. ¿Al Chile? Sí. Me parece un nombre súper pretencioso, o sea. La revista muy interesante. Claro. No, hombre, madre. La revista muy interesante es la vara más basura que existe, madre. Entonces es un nombre. Es una vara así de puros... Madre, digamos que Alienígenas Ancestrales se va... O sea, lee la revista. Digamos que la revista muy interesante va y hace sus artículos a partir de ver Alienígenas Ancestrales. Pero mal redactado. Pero mal... No, no, es... Tiene un... Es bonita. Es que yo, yo... Sí, es muy interesante. Usted pasa diciendo, toda la revista se pasa diciendo, muy interesante, muy interesante. Pero, ¿de verdad dice muy interesante? Este no está interesante y este sí es muy interesante. Es que no, porque si yo no encuentro nada interesante y la revista se llama por título Muy Interesante, yo pienso que es un publicidad fraudulenta. No, pero sí es muy interesante. Es todo mentira, pero es muy interesante. Mmm... Es más interesante que la Biblia. Mmm... Bueno. Habla cosas de la Biblia. Digamos, sacan chismes de la Biblia. Bueno, de hecho, aquí dice algo muy interesante. A ver. Dice, un artículo sobre la monogamia y la poligamia en el reino animal. Ajá. Obviamente el animal, nada más, ¿verdad? Ajá. El artículo decía que, abre comillas, el ser humano es polígamo por naturaleza, pero monógamo por imposición social. Ajá. ¿Qué opinan ustedes, pájeres, de amplia experiencia sobre esta afirmación? Gracias y muchos chasquidos de la Iglesia Estarquiana. Este... Polígamo por naturaleza, pero monógamo por imposición social. Digamos, hablando de los árabes, yo pienso que un ser humano es monógamo o polígamo de acuerdo a la plata. Porque, digamos, en Arabia, si usted tiene buena plata, buena harina, buen billete, usted puede tener varias esposas. Ajá. De hecho, está muy mal visto que usted tenga solo una esposa, que usted sea monógamo. Si usted es monógamo, en Arabia, usted es... Es un tacaño. Es un maldito limpio. Sí, papi, ¿yo qué le pasó? Se le secó el petróleo. Se me acabó. Solo tengo un rebaño. Exacto. Ok. O sea, eso es lo que yo creo. Fue puta. Y cosas que he leído, pero... No, yo diría que... No quiero que me hagan el sonido de alguien durmiendo, sí. Esa frase es... No, mamá, yo lo que te voy a poner es esto. Esto es lo que está. El... El ser humano es polígamo por naturaleza, pero monógamo por imposición social. Esa es la legítima frase del magia, quiere hacer un saguatazo. Sí, sí. Y quiere justificarlo con razones biológicas. Sí, ajá. ¿Verdad? No, yo, digamos, desde mi experiencia, yo no voy a hablar de la experiencia de nadie más, pero desde mi experiencia, yo soy, en este momento, ni siquiera soy monógamo, ni soy polígamo. Y no soy... No es por imposición... De hecho, soy, técnicamente, en este momento, desde que estamos en esta cuarentena de la mierda, soy célibe por imposición del ministro de salud. Ah, muy bien. Entonces, yo, eso es lo que aplica conmigo ahora. Solígamo. Yo soy solígamo por imposición del ministerio de salud. Entonces, yo no sé qué me está hablando en este texto. Sí, 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 sí. Lo mejor es que... Usted puede tener la gamia que quiera. Si es poli o si es mono y es cosa suya. O sea, tenga la gamia que quiera. Deje de leer la revista muy interesante, eso sí, porque puta, o sea, los datos ahí no... Yo soy autónomo onanógamo. 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 Soy onanógamo, sí. Puta, madre. Ya les subimos el nivel, huevón. Ya les subimos el nivel. No voy a decir monogamia, porque monogamia es cuando solamente estás con otra persona, pero cuando decís onanógamo... Onanógamo, ajá. Viene del onanismo. Sí, sí. Que es la conexión con vos mismo para evitar un COVID-19. Sí, ajá. Exacto. Y por imposición del guapo del ministro de salud. Onanógamo. Onanógamo. Muy bien, muy bien. Que viene de onan, que es una historia de... ¿De la Biblia? ¿La Biblia? Sí. Que es súper vacilona. Ajá. Es perversa la hipopulta historia. De hecho, es una de las historias más... Pero ya no quiero empezar porque... No, no, resúmala, resúmala. Yo sí quiero... Yo sí tengo que escucharla. Ya conté la historia de la creación. Yo no voy a estar contando otra historia de la Biblia en Semana Santa. Sí, bueno. O sea, ya sería el catecismo. Acuérdenle a Medina, conté la próxima vez la historia de Onan. Puedo contar la historia de Onan la próxima semana. Ok, está bien. Porque la historia de Onan es interesante. Y si la quieren buscar, pueden buscarla en la semana. Y cuando volvamos a la próxima sesión, mandan sus preguntas sobre Onan. ¡Uy, sí! Y podemos extender un poco más toda la historia manual de Onan. Porque no es una historia oral, es más una historia manual. Es el manual de Onan. El manual de Onan. Gracias, Nelce, por reírse. Esa fineza. Eso fue una joya, ¿verdad? Eso es algo que entendieron tres, cuatro personas que las obligaron a ir al catecismo. Y todavía recuerdan quién es Onan. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo, además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recubrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfrute todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica, ahora virtual. Dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora virtual. y virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast. Días después, como siempre se ha hecho, tampoco es que somos PUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!